Hola, mi nombre es Juan José Gutiérrez, actualmente soy estudiante de arquitectura en la Universidad de la Costa CUP y esta es mi propuesta de emprendimiento GreenWall. Ok, ¿qué es GreenWall? GreenWall es una empresa enfocada en fabricar y comercializar accesorios para fachadas, cuyos materiales de fabricación contribuyen a la conservación del medio ambiente, sin afectar su rendimiento, garantizando la supervivencia y crecimiento de las especies vegetales empleadas y así obtener mayores pedagógrafos. Ok, ¿qué podemos ver? El logo sufrió varios cambios antes de ser lo que es ahora. En un inicio optamos por un logo que transmitiera una idea más puntual, como muestra el primero es que representa las capas con las que cuenta un muro verde, pero al final optamos por un diseño más general y amigable. GreenWall genera resolución al problema de los consumidores, que al necesitar este tipo de productos no pueden acceder a una personalización al adquirirlos y brindamos asesorías personalizadas por parte de un personal capacitado que sepa adaptarse al cliente. También aportamos al cuidado del medio ambiente con todos nuestros procesos. GreenWall, servicios incluyen, pero no se limitan a la fabricación y comercialización de accesorios para fachadas, tales como calados, lamas, entre otros, ya sean por catálogo o a medida, implementando procesos innovadores que aporten criterios de sostenibilidad al sector de la construcción. Servicios incluyen, ok, en la costa y el país se recurren a soluciones de fachadas rudimentarias, comunes o simplemente no se tratan. En los últimos años, aprovechando el avance de la tecnología, los accesorios de las fachadas pueden cumplir con las necesidades requeridas para tener una fachada estética y funcional. Sucede que estos son distribuidos por empresas muy específicas que no cuentan con una amplia gama de productos y si cuentan con ellas pues son a precios inaccesibles para la mayoría. Allí entra GreenWall, ofreciéndole a los consumidores la oportunidad de obtener este tipo de sistemas a precios accesibles, la posibilidad de obtener la personalización de los productos y asesoramiento a la mano de expertos. Nuestra estrategia de marketing consiste en mostrar un portafolio con testimonios reales a los clientes, promocionar nuestros servicios por medios virtuales y hacer convenios con inversores y empresas de construcción. Nuestra estrategia de marketing consiste en mostrar un portafolio con testimonios reales a los clientes, en la voluntad de servicio como sistema de trabajo y en la importancia de las personas, siendo conscientes de su crecimiento personal y profesional, es la mejor garantía de nuestro éxito futuro. Nuestro diferencial de mercado es que ofrecemos productos de catálogo y personalizados para que el cliente tenga la opción de crear su propio accesorio de acuerdo a las especificaciones del área y asesorías personalizadas en el proceso. Además, estos productos son amigables con el medio ambiente, ya que al ser una empresa que fabrique y comercialice sus productos, nos preocupamos por qué los procesos que se llevan a cabo sean eco-friendly. Nuestro diferencial de mercado es que ofrecemos productos de catálogo y personalizados.